Bienvenidos a Cadena del B&G Healthcare. Hoy vamos a mostrar cómo habilitar los alarmas en los monitores B-105 y B125 para manejo en la central de monitor. Acá tenemos un guía rápida para hacernos estas configuraciones. No se olvide de verificar el usuario y contraseña para adentrar el menú de servicio. Seguimos aquí paso a paso para adentrar el menú de servicio. Mostraremos dos configuraciones que nos permitirán silenciar de manera remota los monitores a través de la central de monitoreo. Así, no es necesario adentrar en la habitación del paciente todas las veces que sonar una alarma. Haga un clic en la parte inferior derecha del monitor en el botón de configuraciones. Va hasta el menú Service y ponga el usuario y contraseña que está en el guía rápida en este vídeo. El usuario es Service, Service, Enter y la contraseña es Whitefish. Entonces, observe que la letra I va a ser cambiada por el número 1, ok? En los dos I que tenemos en la contraseña. Enter. Login. Cuando entramos en el menú Clinical, vamos directo hasta la opción de alarma. En esta opción, cuando tenemos Alarmes Permanentes, hay que ser No. Y después, Control Remoto, hay que ser Activado. Así, vas a poder manejar los alarmas desde la central de monitoreo. Para continuar la monitoración, solo haga un clic en el menú para volver a la pantalla principal.